Hola familia, bueno pues nada, ya estamos otro día más y hoy os quiero hacer un vídeo de 3 preguntas sin respuesta que la verdad es que hace un tiempo me preguntaron que si no iba a volver a hacer un 3 preguntas sin respuesta y sinceramente me encantan esos vídeos pero es que es difícil a veces encontrar esas típicas preguntas que siempre tienes, que te rondan la cabeza pero que no llegan a tener respuesta, que no sabes el por qué pero bueno, la verdad es que hay veces que se me ocurre alguna idea esto que ves algo o haces algo y dices ostras, esto es una pregunta sin respuesta pero luego se me olvida esa sería una buena pregunta, por qué se me olvida todo pero bueno, eso simplemente puede ser, no sé, algún problema mental mío pero bueno, vamos al lío la primera pregunta sin respuesta es algo bastante fácil yo creo que nos lo hemos preguntado todo sobre todo en este caso hablo más de las mujeres o sea, por qué los fabricantes de ropa hacen etiquetas así de grandes pero así de grandes para la ropa diréis, bueno, a ver es normal, te pone cómo lavarlo a qué temperatura dónde, cómo, todo sí, vale, bien para una camiseta, así una camisa grande una etiqueta así pues vale por qué a los tangas por qué, o sea, vamos a ver un tanga que es mínimo o sea, que es como un tirachinas que en ocasiones un tirachinas es más grande que un tanga porque lleva una etiqueta que te cubre con la etiqueta todo casi tiene más tela en la etiqueta que tela de verdad en el tanga o sea, no lo entiendo es algo que siempre, siempre me he preguntado porque no llego a comprender para qué hace falta tanto para tan poca tela de verdad la segunda pregunta sin respuesta es algo que me fastia mucho, mucho, mucho en verano muchísimo yo veo películas o no sé o agente la piscina todo eso y veo a chicas que salen que van con el pelo suelto a la piscina se tiran están ahí nadando salen y conforme salen es todo el pelo así para atrás perfecto salen uff mira que las ves y dices wow de anuncio o sea bravo o sea, esa chica preciosa sale preciosa te tiras tú con el pelo suelto a la piscina nadas un poco estás llegando a la orilla vas a salir y el pelo lo tienes todo así por encima pelos por aquí pelos por allá todos pegados y tienes cualquier pinta menos bonita menos sexy menos eres poco agradable a la vista en ese momento o sea no me gusta nada y la tercera pregunta sin respuesta también un poco para las mujeres es que estoy viendo últimamente esta tendencia que está saliendo de los los chokers creo que se llaman que son esos diría cadenas ni esos collares digamos como de tela o bueno hay de muchísimas cosas hay de tela hay de plástico hay metalizados hay de muchas cosas pero bueno esa clase de de collares que llevas así pegados digamos al cuello que ahora mismo ves a todas las chicas que los llevan y van preciosos o sea las ves y dices wow les estiliza el cuello como que te hace más largo más bonito más agradable más sensual más te lo pones tú y parece que te hayan puesto la gorrea al perro ¿por qué? no lo sé pero de verdad o sea falta que te cojan de la anilla y te digan vamos Toby vamos a salir a pasear o sea es horroroso de verdad no entiendo como hay gente que es que tiene como como que aflora en ella la sensualidad y todo le sale precioso y bonito y tú mientras pareces no sé algo algo con poca gracia pero bueno aquí quedan mis tres preguntas sin respuesta que espero que os hayan gustado que creo que más de una chica seguro que va a sentirse súper ahí sí creo que espero deseo que más de una seáis como vosotras y digáis eso me pasa a mí sí yo salgo de la piscina y me como los pelos antes de parecer sexy así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado un like si no os ha gustado no pasa nada a los leones si queréis comentar dejar vuestras preguntas en respuesta cosas que a veces os habéis preguntado y que no sabríais el por qué cosas que os pasan lo que sea por aquí abajo curiosidades cualquier cosa lo que queráis y nada si queréis comentar recomendar algo lo mismo si queréis suscribiros al canal pues hay un botón que pone suscribiros somos mil cien mil cien me encanta es una cifra muy bonita y bueno si queréis seguirme por las redes sociales instagram twitter facebook lo que queráis y me encantaría que me hicieseis preguntas que pudiese contestar en un vídeo haciendo un preguntas y respuestas como hace todo el mundo y me parece tan entretenido para conocernos más y si es así pues podéis usar el hashtag la luz responde y me encantaría ver vuestras preguntitas por ahí eso sí cuidado relajaros con las preguntas así que nada espero que os haya gustado el vídeo un beso y nos vemos muy pronto hasta luego un beso un beso un beso